La libertad es la razón de nuestra vida, dijimos estudiantes soñadores. La razón de los viejos matizamos ahora su única y escéptica esperanza. La libertad es un extraño viaje, son las plazas de toros con las sillas sobre la arena en las primeras elecciones. Es el peligro que de madrugada nos acecha en el metro, son los periódicos al fin de la jornada. La libertad es hacer el amor en los parques, es el alba de un día de huelga en general, es morir libre. Son las guerras médicas, las palabras república y civil, un rey saliendo en tren hacia el exilio. La libertad es una librería, ir indocumentado, las canciones prohibidas, una forma de amor, la libertad. Un poema de Joan Margarit, poeta español, 1938-2021. Y con este poema damos la bienvenida al episodio número 44 de República de Lectores. Gracias por acompañarnos como cada semana. Recuerden que este programa es un programa que da eco, que da proyección a las voces de ciudadanas y ciudadanos que hacen promoción de la lectura a lo largo y ancho de todo nuestro país. Gracias también por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que ya estamos en Telegram, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Si no se han suscrito, suscríbanse para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan de nada. Pues bien, ahora les platico de qué va nuestro programa. Y vamos a iniciar con Frida, quien nos estará recomendando algunos textos de la colección Vientos del Pueblo de Fondo de Cultura Económica. Y por supuesto no pueden faltar los protagonistas de este programa, los promotores de lectura. Hoy Alejandro Camarena estará conduciendo esta charla entre Leonel Manzano, coordinador ciudadano de Círculos y Clubes de Lectura Ciudadanos del Estado de Oaxaca, y Ruth Alejandra Rojas, toscano de Juchitán de Zaragoza. Bienvenidos. Eduardo Limón nos presenta una cápsula dedicada a la escritora Anaís Nin. Edwin nos prepara también una cápsula para platicar sobre la literatura infantil y juvenil para todas, para todos y para todes. Paloma Sáenz, Tejero, nos comparte también un video, ¿Leer para qué? Felicidades, Paloma, y a todo tu equipo que han hecho una labor importante, una bellísima labor de promoción, de fomento, de divulgación, de la lectura y de la historia de nuestro país. Enhorabuena. Antena Estrella nos comparte un video, Los Hombres que Dispersó la Danza de Andrés Senestrosa, de este libro nos hablará nuestro querido Antonio, de la colección popular Fondo de Cultura Económica. Y para concluir, Marilina Varona se queda con nosotros para platicarnos sobre los pormenores, los acontecimientos, lo que vendrá, pero sobre todo los comentarios que ustedes nos hagan favor de llegar a través de nuestro chat. Recuerden participar, sus comentarios son muy importantes para que podamos nosotros platicar, entender, comentar sobre sus inquietudes. Pues yo ya me traje mi cafecito, me siento con ustedes para ver el programa. Recuerden que aún estamos en tiempos de quédate en casa. Y mucha solidaridad con tu comunidad, con tu familia, con tus amigos. Y pues bueno, yo me despido, adelante Frida, y nos vemos la próxima semana. Dos cosas, esta recomendación va a ser increíble y los dos autores son mexicanos. Además, estos dos libros son de la colección Vientos del Pulvo. Y son súper económicos. Aunque se vean demasiado flacos, tienen grandes historias. Empecemos con el primero que es Un Cuento de Navidad de Emilio Carballito. Bueno, este libro es súper, súper gracioso. Bueno, todo empieza en una juguetería, donde por un lado hay un Santa Claus con un hermoso traje, botas brillantes y una hermosa sonrisa. Pero por el otro lado hay un Santa Claus viejo, mal vestido y mal hablado. Los dos tienen un objetivo igual, que es traer dinero a casa. Bueno, el primer Santa Claus trata de atraer a los niños con su sonrisa. Y funciona. El segundo Santa Claus, con palabras antisonantes. Y en lugar de atraerlos, los aleja. Bueno, estos dos Santa Claus tienen dos camarógrafos que igual pelean por su lugar. Empiezan a pelear. ¿Quién crees que ganará? Bueno, para terminar con esta increíble recomendación, vamos a terminar con George y el dragón, de Beth. Bueno, esta historia se trata de... No, mejor así. Imagínate un día ir caminando por tu plaza y de pronto ver muchos camarógrafos, periodistas, policías y todos sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque un dragón está en el cielo. Él ha capturado a una chica porque exige Coca-Cola y pescado. El gobernador no sabe qué hacer. Pero de pronto llega George y se enamora de la chica. Empieza a pelear con el dragón. ¿Quién ganará? Bueno, si quieres echarle un besazo a estos dos libros increíbles, comprámonos en Educal y en el Fondo de Cultura Comunica. Y recuerden, soy Frida. Hasta la próxima. A partir de estar en prisión, en una cárcel de máxima seguridad, la política penitenciaria de una cárcel de máxima seguridad, no sé si haya cambiado en cuanto a la cuestión de la lectura. Pero en lo que a mí concierne, pasaron ocho meses sin tener oportunidad, autorización oficial para poder tener acceso a la lectura. Finalmente se logró después de que una psicóloga te dice que estás apto y mediante oficio girado al Comité Técnico Interdisciplinario te autoriza. Entonces, ahí se norma esa parte de manera atroz y se limita la capacidad, la posibilidad de tener acceso a la misma. Y después, particularmente, ya que tuvimos acceso a la lectura muy limitada. Por cierto, tenemos que contrabandear, se le dice ahí, los libros. Moverlos de manera clandestina, de manera ilegal, porque no hay un permiso para lo mismo. Entonces, me tocó una cuestión personal con el libro de Tinísima. Tinísima de Elena Poniatowska. Lo encontré por casualidad en el penal y me puse a leerlo. Una vez que lo terminé, un compañero que era igual que hoy expreso político, me dijo, oye, yo ya lo leí, pero quiero volver a leerlo porque me impactó sobremanera la biografía novelada de Tinísima. Y yo intenté pasárselo de manera clandestina, lo puse atrás, en la espalda, escondido en la camisola. Hay cámaras por todos lados. La cámara detecta el movimiento cuando aviento el libro a su celda. Después yo no me percaté, nos vamos al comedor. Me dicen 3409, grita el oficial en el comedor. Y yo digo, ya, ya se fregó el asunto. Creo, creo que se fregó. Mantengo silencio. Vuelve a verificarlo por radio. Me llaman por separado. Me dice, qué onda, qué pasa. ¿Qué pasaste? No, pues fue un libro. Me llaman ahí en la orilla. Y yo le digo, pues, ¿y por qué lo hiciste? No, pues porque tenemos necesidad de leer. Y aquí no hay libros. Y ante la falta de algo en que ocuparse, pues hay que leer, leer a grandes cantidades. Y me dice, ¿a quién se lo pasaste? No te voy a decir, ¿no? Haz lo que quieras, no te lo digo. Finalmente, me pregunta inquieto, ¿y de qué trata el libro? No, pues una novela. ¿Y de qué es la novela? De una fotógrafa famosa. ¿Y quién escribe? Elena Poniatós. Nos hacía mutis. No sabía ni de quién se trataba. Se compadeció. No me castigó. Y me autorizó a traer mi cena. Cuando regresé al pasillo, todos están ahí a tanto. Oye, ¿qué pasó? ¿A qué se debe? ¿Qué sucedió? Yo atiné a decirles, no, pues se me cayó el cargamento. ¿No? Que es lo que ellos se largó penitenciario. Cuando se les cae alguna carga de ciertos productos ilícitos a los presos, ellos, ni le llamas, le cayó el cargamento. Después, le perdí la pista porque lo decomisaron al libro de Edictinísima. Lo volví a encontrar dos años después. Lo leí y fue previo más o menos a dos meses antes de salir de prisión. Hola, amigos lectores de los libros y del mundo. Sin la literatura no hay historia. Y por tanto, estamos aquí fungiendo con una gran responsabilidad, pero sobre todo por placer, para fomentar la lectura a través de esta República de Lectores esperanzadora. La experiencia lectora en nuestro estado, con sede en Juchitán, Oaxaca, abarca infinitas actividades desde los salones de clases, desde las familias, desde los vecinos y los grupos. Incluso hubo compañeros que hicieron círculos de lectura con mototaxistas, con puras señoras, con puras mujeres. Y cada círculo comenta su experiencia cuando tenemos reuniones. Y es tan significativo porque compartimos experiencia. Yo pertenezco al círculo y clubes de lectura de Oaxaca Centro, un integrante activo de la sección 22. No solamente protestamos en las calles, sino también somos propuesta en el aula. Y desde luego, en esta parte de la pandemia que nos ha tocado, hemos buscado la forma de cómo innovar, de no quedarnos rezagados por la pandemia. Entonces, muy contento por participar. Y buscamos diferentes estrategias para llevar la lectura al aula, a los alumnos. Y desde luego, yo convulgo con la idea de Juan Villoro cuando dice, la lectura no se impone, la lectura se contagia. Primero, el impacto tremendo que se generó con el impulso a la lectura en Oaxaca. No hubiera sido posible sin la tradición de resistencia histórica de nuestras comunidades. Y segundo, sí, la experiencia organizativa que tiene el movimiento magisterial en sí, el cual nosotros le hemos dado una frase para catalogar lo que dice, soy del movimiento y leo. Entonces, nosotros como movimiento social, conseguimos la cultura y el arte en general como una necesidad inherente al ser humano, como sujeto social, como sujeto histórico, con hambre de poder llegar a la información y al conocimiento para poder transmitirlo, informarlo, vivirlo en la piel misma y así poder nosotros cumplir cabalmente con la deuda histórica que tenemos con los pueblos de Oaxaca. Leer activa la inspiración, la imaginación y el surgimiento de las ideas. Y a partir de esto, llevamos la lectura hasta los últimos rincones de nuestro estado para que la sociedad aprenda a descifrar y a interpretar el mundo de otra manera. Entonces, es de esta forma en que nosotros llevamos la lectura en las salas virtuales actualmente. Por ejemplo, en la sala virtual que yo hago con mis alumnos que trabajo en diferentes instituciones, siempre es lectura y luego contenidos que abarca la Secretaría de Educación Pública, pero sí es importante hacer esta actividad para que nos mantengamos vivos, nos mantengamos en alerta y cómo podemos ir descifrando el mundo. El fomento a la lectura está encaminado sobre todo a eso, a que nosotros como seres humanos estemos siempre pendientes de que necesitamos leer otras vidas, otros mundos, comparar, reflexionar. Y ha sido así como en Oaxaca, los maestros no solamente estamos participando en movilizaciones sindicales. Los maestros son muy creativos, hay muchos artesanos, hay mucha cultura en nuestro estado que es digno de admirarse. Y este es un ejemplo de que estamos forjando lectores para mejorar la vida de cada uno de ellos. Yo creo que es muy indispensable leer porque la lectura nos genera enojo, risa, reencontrarse con uno mismo y sobre todo que la lectura genera posiciones diferentes a sus lectores. Yo trabajo con adolescentes y en varios grupos que yo imparto clases, estamos leyendo este maravilloso libro de Villoro, el libro salvaje, en donde antes de abordar mis contenidos, 20 minutos diario, leemos el libro salvaje. Y es una historia maravillosa que los alumnos se quedan asombrados, se identifican con los personajes y es gratificante verlos, es gratificante verlos que les agrade, que se están contagiando de la lectura y desde luego que la lectura pues salva vidas. La lectura, sin duda, como dice la Mancera Ruth, sin duda la lectura es mágica. Entonces es una de las experiencias que yo tengo y aunado a muchos otros libros que he compartido con ellos. Hay que retomar la frase de Adolfo Sánchez Vázquez cuando plantea que hay que socializar la creación. Por lo tanto hay que, a partir de la creación hay que socializar la libertad, hay que masificar la dignidad, tal como nos lo mostró el digno y bravo pueblo de Nochistlán, tal como nos lo ha enseñado el indómito e incansable Magisterio Oaxaqueño desde hace más de 30 años, tal como lo tratamos de llevar a la práctica con el tequio de la lectura, porque ese tequio es la solidaridad sin recibir algo económico a cambio, sino simplemente el placer de que las comunidades reciban los acervos y que lo compartan con sus lenguas originarias. En ese sentido, dentro de lo colectivo tenemos en Puerta, como Círculos y Clubes de Lectura, una rodada literaria a la costa oaxaqueña, concretamente en Cipolite, donde se incorporen todas las sedes de Círculos y Clubes de Lectura y que será, una vez que haya condiciones de semáforo verde, tenemos concursos de sedes para ver quién de las sedes presenta el mejor programa en todos los sentidos, el canto, la palabra, etcétera, etcétera, la creación literaria, y a su vez culminarlo con un congreso o encuentro de lectoras y lectores, organizado por todos nosotros, que nos lleve finalmente a seguir llenándonos de satisfacciones personales, están fundamentalmente como punto álgido en la costa de Oaxaca. Tenemos ahí tres sedes de Círculos y tres sedes de Clubes, en total seis sedes de los mismos, le sigue el Istmo, el Istmo tiene cuatro sedes igual de Círculos, le sigue luego la región del Papaloapan o Tuxtepec, con tres sedes de Círculos, una de Clubes, pero estamos en general en todas las ocho regiones del estado, en La Cañada, en Botla de Jiménez, en La Mistépec, en Oaxaca, en Oaxaca y en Ochistlán, en Valles Centrales, en Ejutla, Tlacolula, San Pabloet, La Jocotlán y Oaxaca Capital, Oaxaca Centro, entonces cubrimos prácticamente toda la geografía del estado de Oaxaca, con sus respectivas etnias, como suele llamársele, y se comparten a su vez la lectura en las lenguas originarias, eso es fundamental para promover el rescate de nuestras lenguas. Yo creo que estas son las formas necesarias para el fomento de la lectura, porque alguien se tiene que animar, alguien tiene que tomar iniciativas de tal manera de que la economía y la cultura no sea un obstáculo, porque así como hay tantas lenguas originarias, tantos grupos étnicos en Oaxaca, a pesar de todo eso, hay ya libros que se editan en zapoteco, en mixteco, y se están, a través de estos círculos y clubes de lectura, se están buscando mediadores capaces de leer por placer, de contagiar, ¿no? Porque realmente en Oaxaca y en todos los estados, como bien dice Paco Ignacio, Ignacio Taibo, es posible hacer una república de lectores, es posible que nosotros todos tengamos el hábito por la lectura, pero una lectura no por obligación, una lectura animada, por placer y que inspire, ¿no? La experiencia de fomento de lectura con el Magisterio de Oaxaca es muy importante. Cerca de 600 personas que están participando en 400 círculos de lectura y en 200 clubes de lectura, la mayoría son maestros, maestros y maestras. El Magisterio, que muchas veces ha sido tildado de muchas cosas negativas por sus luchas sociales, tomó como, de manera voluntaria, tomó la tarea de hacer fomento a la lectura, tanto dentro del salón de clases como fuera del salón de clases, en las comunidades. Actualmente hay 600 lugares, 600 personas, en la mayoría de los municipios de Oaxaca, en la costa, en la sierra, en el valle, que están haciendo fomento a la lectura y a través de ellos están llegando libros, pero no solo libros, están llegando ellos, está a través de ellos una invitación para niños, jóvenes y adultos que disfruten de la lectura. Ellos llegan a rancherías, a muchas poblaciones bilingües, en algunos casos, en donde la mayoría hablan solo la lengua materna, originaria, y todos ellos están haciendo una labor espectacular por el fomento a la lectura en Oaxaca. Esta labor muchas veces no se alcanza a ver, no se alcanza a distinguir, por eso es que nos interesa mucho que se pueda conocer esto que están haciendo las maestras y los maestros del Magisterio de la CENTE en Oaxaca. Bueno, pues muchas gracias al Magisterio de Oaxaca y continuamos en esta República de Lectores. Gracias. Luego. Amigas, amigos de República de Lectores, Ana Isnin, el próximo domingo se van a conmemorar 118 años del nacimiento de esta figura emblema de la literatura erótica mundial. Ana Isnin la abandonó su padre cuando ella tenía 10, 11 años, era una niña muy pequeña, cuando el padre abandonó a su mamá. Y esa ruptura marcó una zona vertebral para comprender el resto de su obra. Escritora, desde más o menos esa edad, cuando a través de sus diarios comenzó a plasmar todas sus angustias y también su fuerza vivencial, Ana Isnin fue sumando con los años literatura importante a esa reflexión que partía justo del disfrute de la vida, ¿no? de la libertad inmensa para poder hacer con la existencia lo que a uno se le venga en gana, pero por otro lado, también para explorar con su pluma diversas vertientes eróticas, siempre, siempre, en todos sus escritos, tratadas o tomadas desde una perspectiva lúdica, una perspectiva desprejuiciada. ¿Figura favorita de la cultura pop? Hay que recordar que en Ana Isnin encontramos, además de una musa para un montón de intelectuales que convivieron con ella en su momento, caso específico de Henry Miller, pero también algunos otros, un símbolo que ahora representa, como de alguna manera fue en su momento, la figura de una mujer que dueña absoluta de su existencia supo traducir a través de su literatura el fervor vivencial. Ana Isnin se reencontraría con su padre como 20 años después de que éste la abandonó y se dice, aunque las versiones desde el lado de la familia están negadas, que tuvo una relación con él y uno de sus libros más importantes tiene que ver directamente pues con el incesto. Más allá de ello, Ana Isnin es una figura, un símbolo y pues caray, una mujer pues ciertamente talentosa a la que el día de hoy le hemos querido dedicar esta sección dentro del República de Lectores con el que continuamos. Amigues, amigas y amigos de República de Lectores, yo soy Edwin Roldán y quiero decirles bienvenides, sí, bienvenides a este espacio que se dedica a la diversidad sexual en relación con la literatura infantil y juvenil. ¡Chan, chan, chan! Lo dijimos y seguramente a muchas personas les dará comezón, desde poquita a mucha. No se espanten porque la literatura siempre nos ha permitido descubrirnos y adentrarnos a un mundo de posibilidades. Para Nina es un diario sobre la identidad sexual escrito por Javier Malpica e ilustrado por Enrique Torrealba de ediciones El Naranjo. A través de las 190 páginas de esta historia van a descubrir cómo el personaje se enfrenta a todas las complicaciones que el mundo le pone para poder desarrollarse libremente como ella decide. Nina es una chica trans que en plena adolescencia pues se encuentra justo con todos los retos para poder ser vista enunciada abrazada acompañada querida cuidada en casa en el barrio en la escuela y en la ciudad. Nina hace justicia en este sentido como personaje a todas las personas trans que hemos sido invisibilizadas en la literatura durante muchísimos años. Ya entrando en materia les quiero compartir una pequeña página de este texto. Día en que te cuento sobre mi verdadera naturaleza. Soy mujer. Ya lo dije. Por fin se lo he confesado a alguien. Y ni te escandalices, ¿eh? Porque si no es a ti entonces ¿a quién se lo cuento? ¿A quién? Tú dime. Además es absurdo que un diario se sorprenda aunque no haya tenido noticias de uno en diez años. Para eso está para escuchar las cosas más terribles y pantanosas y esto cuando mucho tendrá un poco de lodo. Bueno, tengo que reconocer que yo mismo me he rubarizado un poco al confesártelo. Pero creo que es natural. No es fácil decir que uno es mujer cuando toda su vida ha cargado con una anatomía masculina y el nada femenino nombre de Eduardo. Y claro, tú te preguntarás ¿cómo es que de pronto a los casi dieciocho años este bruto se vino a dar cuenta de algo así? Pues para que te lo sepas, esto no es nuevo, tiene sus años. El caso es que esto que te digo es algo que he cargado por mucho tiempo y que no me había tedido a enfrentar, pero que ahora reconozco plenamente. Es algo que supe casi desde que nací o al menos desde ese día memorable. Y bueno, pues amigas y amigos de República de Lectores, amigues, acompañémonos a través de la literatura porque la lectura por placer debe ser accesible a todos. Un saludo. Chao. Sin lectura no hay educación y sin cultura no hay identidad. Un pueblo que lee es un pueblo constructor de pensamiento crítico, un promotor de utopías, un pueblo que conoce su historia y se apropia de ella se sentirá orgulloso de sus raíces. La lectura socializa, comparte experiencias e informaciones. Los libros nos permiten entender la razón que nos constituye, nuestra historia y hacen crecer nuestra conciencia más allá del espacio y el tiempo que fundamenta nuestro pasado y presente. La lectura genera mejores ciudadanos. Gracias a los libros aprendemos a creer en lo imposible, a desconfiar de lo evidente, a formar pensamiento crítico, a exigir nuestros derechos, a cumplir nuestros deberes como ciudadanos. La lectura influye en el desarrollo personal y social de los individuos y sin ella no es sociedad que pueda progresar. La cultura es el gran eje rector de la educación informal. Es la que moldea esencialmente a los individuos. El libro que es el principal instrumento de la cultura es por lo tanto imprescindible para el desarrollo pleno del ser humano y para tener una sociedad más igualitaria. Sin la educación informal, la educación formal queda trunca. La lectura es el gran formador sentimental, es el impulsor de una profunda transformación cultural, es el factor clave de la identidad y la democratización. La literatura es un camino de ida y vuelta, nos aleja de nuestra vida cotidiana para traer después lo que se ha leído en esas páginas a la misma realidad pero con más armas para enfrentarla. Eso es la literatura. Oaxaca es una tierra fértil para la creación en lugar de dos grandes culturas milenarias como la mixteca y la zapoteca es la tierra de origen de un extraordinario escritor cuyas páginas podemos leer en el Fondo de Cultura Económica. Me refiero a don Andrés Enestrosa. En el Fondo de Cultura Económica nos sentimos orgullosos de tener sus dos obras magistrales Los Caminos de Juárez y Los Hombres que Dispersó la Danza. Nacido en 1906 y fallecido en 2008 en Los Hombres que Dispersó la Danza Andrés Enestrosa recupera la tradición mítica de los zapotecas para regalarnos una cosmogonía del Istmo de Tehuantepec. En sus relatos funde las creencias populares y la herencia oral familiar con los estudios lingüísticos, históricos y antropológicos de Oaxaca, su estado natal. Esta obra es un rescate del mundo zapoteca que nos abre un fascinante cofre con el tesoro cultural de aquellas tierras donde encontramos mitología, leyendas e historias de la tradición popular oaxaqueña que nos permiten acceder a un mundo que nos da sentido de arraigo y orgullo por esta tierra nuestra. Para el escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, el autor oaxaqueño ha soldado autógenamente con materia de poesía y de la propia poesía zapoteca las piezas que encontró en sus estudios filológicos e históricos, en su sangre y sus recuerdos de infancia así como en lo que han provocado esos recuerdos en su adulto corazón. Relata Nestroza En otro tiempo los hombres no tenían como hoy tienen muchas ciudades para nacer, sino sólo dos, la ciudad del cielo y la ciudad de la tierra. Tampoco tenían muchos reyes, sino sólo dos, el rey del cielo y el rey de la tierra. Escribe en Estroza Aquellas ciudades por pequeñas no podían contener dentro de sí como sus latidos a todos los hombres y algunos andaban dispersos por los montes. Esto también era sabido de Dios y así fue que le dijo a Santa Teresa quien tuvo siempre su morada en el cielo que bajara a la tierra y fundara en la más bella región una nueva ciudad para congregarlos. No era sábado, no era domingo, era un día que los calendarios no recogieron. Ya todo estaba hecho. Era yo bastío rinaba bucachiluna.